Uy, mi amor, usted está bien linda, oye, porque tiene el pelo como apretado, mi socia ¿Y ese atrevimiento que pueda? ¿Con qué? Yo tengo confianza, el favorito respeta ¡Ah, el favorito me arrepeta! ¡Ah, el favorito me arrepeta! ¡Ah, el favorito me arrepeta! ¿Por qué me está gritando, mi socia? ¡No me está apuntando! ¡No me apunte que...! ¡Vea, vea, vea! ¿Qué le pasa? ¡Dame un momentico, dame un momentico, amor! ¡Vea, vea! ¡Usted está hablando conmigo! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Vea! ¡Trátenme de serio! ¡Espera, espera, espera! ¿Por qué me está gritando, hombre? ¡Un carácter me está gritando a mí! ¡Ay, socia, le vas a hacer pelear! ¡Qué, qué, 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 papi! ¡Vea, vea! ¿Voy a despelear? ¡Voy! ¡Pero por qué! Vea, vea, hace una cosa. Yo estoy en mi llamada. ¡Y yo qué hago! ¡No estoy en mi llamada lo que me está gritando! ¡Vea! 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 ¡Es si tan negra el carácter no me respeta! ¡Vea, vea! ¡Voy a despelear! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a despelear al piso, mi socia! ¡Tátenme de serio! ¡Ay, yo estoy en mi llamada con mi mujer! ¡Ve! ¡Ey, yo estoy en mi llamada con mi mujer! ¡Dévenlo, jué! ¡Vea, hace una cosa a mi socia! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Ve la cámara por allá! ¡Discúlpame! ¡Uy! ¡Pero usted para un pitufo! ¡Y todo se ha visto, chiquitito! ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Está hablando conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está hablando conmigo? ¿Cómo? ¿Usted porque me está gritando? ¡Haga el favor! ¡No me se apuntando! ¡Que a mí no me gusta que me apunten! ¡Ve, ve, ve! yo estoy en mi llamada yo estoy en mi llamada hablando por acá conmigo porque me encima si no te he hecho nada yo no tengo problemas yo no me apunte para la rabia una broma uy mi amor a ver cuánto nos la vas de pelo yo la pecueca mi socia uy vea que le está pasando a mí no me está tocando a ver a mí no me está apuntando usted a mí vea por qué no me está gritando usted nos vamos a agarrar como como venga vea vea usted por qué me está hablando así usted por qué me está apuntando y me está pegando usted me tocó a mí respete y qué pasa mi socia que es peligrosísimo mi socia que pasa ay primero pero por qué me está hablando así respetan al favor no me está apuntando no vea 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 le voy a explicar una cosa yo niña por aquí yo estoy en mi llamada hagan por mí y me respete no me está no me está maloteando no me está apuntando no me está apuntando eso no le he hecho nada no vamos a despelear ay no me está limpia pues pegalo pues ay para mí vea respeteme y yo hago una sola cosa es una broma ay ay se me fue un pachado su la broma la broma ah 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 ah